Bueno y ahora hablamos de materia económica, el administrador general del Merca Santo Domingo, Claudio Jiménez, reveló que en el primer semestre de este año, las ventas en esa plaza comercial crecieron en más de 35%. Indicó que de enero a junio de 2014, el Merca Santo Domingo vendió 496,7 millones de pesos, mientras que durante igual periodo de este año, las ventas llegaron a 844 millones de pesos. Jiménez expresó que el Merca Santo Domingo es el lugar ideal para adquirir al por mayor y al detalle, productos agropecuarios nacionales a bajos precios, en un entorno seguro e higiénico.